Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta sección de invitados. Yo soy Leansi Hernández y les comparto en esta ocasión un diseño muy rápido, muy lindo en 3D. Yo estoy ocupando los colores de la colección Levit, que es una colección muy bonita, que tiene ligeros destellos, que les da a servir mucho en sus mesas de trabajo. Siempre que vamos a iniciar con el 3D, tenemos que ver en dónde vamos a colocar nuestro diseño, si lo vamos a cargar más hacia un lado o hacia otro, para darle armonía a nuestro diseño. También es muy importante que ocupemos un pincel adecuado de punta redonda o de los que son más cortitos, para poder trabajar nuestro 3D. Y pues bueno, el 3D lo vamos a ir construyendo en esta ocasión con dos pétalos grandecitos. Yo coloco mi perla y abro de lado a lado en el centro. Si se dan cuenta, la punta del pincel siempre va a ir en el centro de nuestra perla. Voy abriendo de un lado a otro y voy haciendo presión para darle textura a nuestro pétalo. Aquí va a ser una media flor, una media rosa y únicamente voy a ocupar 5 pétalos para poder crear nuestra florecita. También es muy importante que conforme vamos haciendo el centro de nuestra flor, tenemos que ir haciendo nuestros perlas más pequeños. Esto quiere decir que tenemos que agarrar perlas de acrílico más pequeñas. El hacer el 3D en nuestra mesa de trabajo, en nuestro salón, siempre nos va a dar como que un pequeño plus en cuanto al diseño, ya que es algo que ya con la práctica podemos hacer muy rápido y luce muy bonito. Para crear el centro de nuestra flor únicamente voy a poner una perla pequeña y vamos a crear una especie de espiral. Esto lo vamos a hacer metiendo el pincel en 90 grados, totalmente recto y dando un pequeño círculo. También es importante que si en el lugar donde ustedes radican hace mucho frío, ocupen un acrílico de secado rápido o que le pongan acetona a su monómero, solamente un poquito. Pero por ejemplo, si usan el monómero de Nail Season, maneja un secado rápido y nos da una textura ideal para realizar el 3D. También yo le realicé a este diseño dos medias flores y lo único que hice fue agregarle unas pequeñas hojas con textura, si se dan cuenta. Tenemos que jalar nuestra perlita hacia el centro de nuestra flor o hacia donde queramos que esté dirigida nuestra hoja. Y lo únicamente que vamos a hacer es que con el pincel le vamos a darle textura a esta hojita, para que sean como las venitas de la hoja. Les digo, es un diseño muy lindo y muy rápido y que nos va a dar un realza en nuestras aplicaciones. Y si se dan cuenta, yo todo lo estoy cargando hacia un solo lado. Yo estoy ocupando el lado superior izquierdo de mi uña para cargar nuestro diseño. Así todo tiene armonía y no se ven como que las flores por todos lados. En un set completo podemos únicamente decorar el anular con este diseño en 3D y las otras uñas totalmente negras. O otro color, por ejemplo el Baby Boomer se está ocupando mucho. Puede ser nuestro diseño en nuestra flor así y todas las demás en Baby Boomer o todas las demás en Nude. Ya para finalizar, yo lo únicamente que voy a hacer es agregar unos pequeños cristalitos. Y mi diseño queda totalmente en mate. Espero que les guste mucho, yo los dejo ya con el final del video. Y les agradezco por ver mi colaboración en este canal de invitada. Muchas gracias por su atención, les mando un beso a todos, chao.